El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Jaime Cantera, uno de los autores del libro Vida Silvestre en el campus de la Universidad del Valle. Profesor, ¿cuántos ecosistemas encontramos en el campus universitario? La universidad representa un ecosistema formado desde hace un tiempo por una acumulación de hechos. La universidad cuando empezó sus labores de trabajo, empezó a ser construida, era un cañausal, era un terreno de caña. Después de que la donación del terreno se llevó a cabo, la universidad entonces elaboró sus edificios y a medida que se fue haciendo esto, entonces se fue inyectando un poco de vegetación con pastos, con árboles, con este tipo de cosas. Y poquito a poquito entonces la universidad fue convirtiendo en un gran ecosistema natural, que hoy en día se puede decir que tiene tres básicos ecosistemas. El ecosistema de pastos y gramíneas, que es el ecosistema donde tenemos nosotros despejados sin vegetación. La máxima vegetación que hay es los pastos, las planticas de pequeño tamaño y también tenemos unos cuantos arbustos. Tenemos el ecosistema arbóreo, los árboles de la universidad que rodean los edificios con los que dan el sombrío, los que dan el carácter más fresco de la universidad. Y después el ecosistema de lagos, que fueron dos lagos que esencialmente fueron hechos para prácticas, experimentos en biología y que posteriormente fueron quedando como adornos para la universidad y fueron logrando un desarrollo con el tiempo. Un gran lago que es el lago central, el lago que todos conocemos y un lago que queda en la estación de biología, que es un lago que fue creado inicialmente para experimentación y que después quedó como un sistema natural. Adicionalmente está todo lo que tiene que ver con cultivos y plantas ornamentales que también presentan su propia fauna y también representan una especie como de complemento ecosistémico a toda la universidad. ¿Cómo se ha estructurado este libro? Se ha estructurado en orden jerárquico, es decir, aceptamos un orden no ecológico, como uno pudiera pensar, es decir, no por ecosistema de la universidad, sino que se ha hecho por grupos, para que la gente tuviera el impacto que queremos nosotros que la gente tenga sobre los grupos. Entonces, debe estar estructurado con una introducción de la historia ecosistémica de la universidad, empezando con la historia sobre cómo se generó la parte ecosistémica, después de eso siguen en orden jerárquico los más primitivos de todos los organismos tratados en el libro, que son los moruscos, después de los moruscos tenemos los insectos y los arañidos que están incluidos, después tenemos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, es decir, seguimos la secuencia que tradicionalmente se sigue, en la cual el hombre, digamos, es el nivel final de la evolución. ¿Cómo fue el proceso de obtención y selección de las fotografías que están en el libro? Las fotografías han venido resultando en gran medida de los proyectos de investigación que hacemos en la universidad, de los trabajos estudiantiles, el departamento de biología tiene una colección de fotografías desde hace varios años, pues con el sistema digital hemos vuelto a hacer una colección digital de estas fotografías, las hemos venido acumulando con el tiempo, las tenemos como digamos una colección natural. Después de la recopilación de cuáles teníamos, vimos las que faltaban, hicimos salidas en el campo universitario para tomar las fotos, y siempre de toda la cantidad que tomábamos elegimos la mejor foto, la que mejor representaba y la más ilustrativa. También no la más científica, pero sí la más ilustrativa para que el público en general, que lee el libro, pues tuviera una comprensión de la fauna. Después de eso entonces discutimos cómo hacer el libro, es decir, qué elementos incorporar, también después de mucha discusión, quedamos en que incluiríamos el nombre, el nombre científico que para nosotros es el fundamental, lo complementaríamos con el nombre común, mostraríamos más o menos en qué categoría taxonómica existe, es decir, a cuál clase o cuál familia pertenece. De ahí pasamos entonces a una descripción rápida, no muy técnica, sino muy popular, de cómo distingue uno en el campo esa especie, por ejemplo el color, por ejemplo el largo del pico, por ejemplo el comportamiento, por ejemplo si vive en grupo o vive solo. Y de ahí entonces pasamos a hacer una pequeña nota sobre las características de la especie en el campus, por ejemplo, dónde se encuentra, por ejemplo una especie que anida en el edificio, una especie que hace un hueco en el ladrillo, anida ahí, entonces señalamos ese tipo de características básicas de cómo es la ecología de la especie. También incluimos, para que la comunidad universitaria se dé cuenta de la riqueza que tenemos, un mapa en muchos de los grupos donde mostramos la distribución de esa especie en Colombia, para que la gente pueda relacionar lo que tenemos nosotros en el campo universitario con la familia colombiana. Está todo enmarcado dentro del concepto que todos conocemos, que Colombia es un país de amplísima biodiversidad. Entonces queríamos mostrar que la biouniversidad es un sitio de amplia biodiversidad en un país con alta biodiversidad. ¿Qué tan fácil es para la comunidad universitaria encontrarse con estas especies? Pues como todo hay que tener una práctica, nosotros lo vemos con frecuencia, nosotros lo vemos con alguna naturalidad, pero lo que pasa es que ese tipo de hábitos se generan, ¿cierto? Entonces la intención nuestra es que la gente algún día venga al campus, ojalá venga con la familia, y recorra el campus con el libro en la mano y cuando vea algún pájaro, que es lo que más fácilmente se ve, o alguna mariposa, una ardilla o murciélago, trate de buscar el libro a cuál se le parece y trate como ir sabiendo en qué consiste. De esa manera queremos que la gente actúe. El objetivo de este libro es fomentar la cultura ambiental en la universidad, que nos llevará a tener un mejor ambiente, una condición más limpia y un mayor cuidado, y también un poco más de amor por la universidad. ¿Qué fauna encontramos en los lagos? La fauna de los lagos es muy numerosa, es fauna que uno prácticamente no ve, porque es fauna microscópica, es fauna de tipo insectos, tipos crustáceos, moluscos, peces. Los lagos generalmente son turbios y entonces nosotros no los podemos apreciar muy bien, pero estamos hablando de muchísimas especies de plantón, muchísimas especies de insectos acuáticos, varias especies de caracoles, varias especies de crustáceos y aproximadamente 21 especies de peces. La fauna de los lagos es muy numerosa,